¿No sabe que aquí en la Ciudad de México está el acuario más grande del país? Apenas este 22 de noviembre se inauguró la Alcaldía Gustavo Amadero el acuario Michin. Ahí hay 350 especies en una superficie construida de 30 mil metros cuadrados que se divide en siete pabellones donde se exhiben culturas prehispánicas y diversos ecosistemas de México. Cheque este dato, el 98% del agua que se utiliza en los estanques del acuario la trajeron del mar, así que vaya a visitarlo, por favor, no se lo pierda. A lo mejor estas vacaciones son un buen momento, lo que viene, los días que vienen para disfrutarlos en familia y qué mejor que en un lugar como este. ¿Qué tal? ¿Qué le parece?